Queremos garantizarles la producción alimentaria a nuestros hijos y a nuestros hermanos venezolanos. Este sábado se realizó el primer encuentro nacional de productores de la misión Agro Venezuela, actividad en la que se infeccionó la planta procesadora de semillas certificadas de la ALBA, acciones encaminadas a lograr la soberanía alimentaria. Junto a productores de todo el país inicia la segunda fase de la misión Agro Venezuela. No quedó ningún rubro de los principales productos que en nuestro país tienen esa enorme potencialidad en nuestras tierras, libre de que algún agrovenezolano o agrovenezolana se registrara en esta hermosa misión. Seleccionar los solos más aptos para la producción es la finalidad de la nueva etapa de la misión Agro Venezuela. Cada productor recibirá asesoría. En estos momentos se están llevando a cabo las inspecciones en cada uno de los espacios, los conucos, los previos, las unidades colectivas, las unidades cooperativas, con la finalidad de que todo aquel que se registró comience a hacer una revisión de la documentación, de la información que atribuyó y de esa manera escoger la mejor selección, desarrollar la mejor selección del cultivo más adecuado de acuerdo a la vocación de los suelos, de acuerdo al trabajo que se está desarrollando. A esta segunda etapa también se sumarán asambleas agrarias parroquiales. Allí van a seleccionar, escuchen bien, el representante, el representante de los agrovenezolanos y agrovenezolanas que próximamente de la mano del comandante presidente, de la mano de este medio millón de productores que se han registrado y conjuntamente con los organismos de la banca pública y de banca privada van a firmar los convenios que van a facilitar el financiamiento para el desarrollo de la misión agrovenezuélaco. Durante el primer encuentro de agrovenezolanos en el estado de Yarakuy fueron entregados materiales para la producción, además de certificados de condonación. La alegría es para todos mis compañeros, todos los voceros del Consejo Comunal porque esto se lo lleve, es un regalo que le dio la revolución bolivariana. En este encuentro productores y autoridades recorrieron la planta de semillas del Alba ubicado en Urachiche, estado de Yarakuy, que tendrá una producción mensual de mil toneladas con la más alta tecnología en su tipo. Y como la misión de la vida catalogaron los productores del campo, la misión agrovenezuela. Ellos aseguran que a partir de ahora se sienten libres de sembrar el verdadero alimento para el beneficio de los venezolanos. Más de 500 mil productores ya forman parte de la misión agrovenezuela. Marlon García es uno de ellos. Se dedica desde hace tres años a la siembra de café en los predios de Tinaquillo, Estado Cogedes. Con su cosecha en mano, confía plenamente en este nuevo plan revolucionario que solo busca la inclusión de este sector que anteriormente estaba en abandono. Las perspectivas son bastantes, de verdad. De hecho, personas que nunca han sembrado se están sumando a sembrar por Venezuela. Y eso es muy importante porque tenemos que dar el ejemplo en Latinoamérica. Y esta agrovenezuela tiene que ser agropatria, agrolatinoamérica, pues, para que toda Latinoamérica produzca. Es un ejemplo a seguir de todos los países, hermano. Hilda Silva es productora del Estado Lara. Su fuerte es la producción de maíz, caraota y hortalizas. Desde ya se prepara para dar lo mejor de sí. Reitera que agrovenezuela les permite producir los alimentos verdaderamente necesarios. Por fin nosotros podemos, como campesinos, poder producir lo que en verdad queremos. Alimento para el país, alimento para nuestras comunidades, para nuestros consejos comunales. El incremento de los rubros estratégicos y el mejoramiento de las condiciones en la producción fue lo que motivó al señor José Gregorio a formar parte de Agrovenezuela. Ese es el pensamiento que llevamos, impulsar la alimentación de todas esas comunidades y organizadamente, para que ellos tengan, se sientan satisfechos de nuestros productores porque pensamos que en el campo es que le damos fuerza a las ciudades. Una de las metas de Agrovenezuela será incrementar la producción de maíz blanco y amarillo, cereales y arroz en todo el país. Yesenia Méndez, La Noticia. Nos traslamos al Estado Zulia con el fin de consolidar nuestra soberanía alimentaria. En el sur del lago se creó la primera red de productores libres y asociados. Ellos se van a dedicar a la producción de carne y leche. Luego que el INTI evaluara la productividad de 14 fincas ubicadas en el municipio Colón y las condiciones socioeconómicas de los obreros de las mismas, culminó el proceso de regularización, dando paso así a la creación de la red de productores REPLA Los Maduros, quienes trabajarán mancomunadamente con el gobierno nacional para la producción de alimentos. Con la finalidad de que nosotros le arrimemos el producto a un precio regulado y él a su vez lo pueda distribuir a un precio justo al pueblo, evitando así toda la cadena de intermediación. Y nosotros nos hemos muy beneficiado con estos convenios porque el gobierno a su vez nos aporta la entrada a las tiendas socialistas con las empresas de maquinaria Pedro Camejo y una serie de beneficios a los pequeños productores, le facilita créditos a muy bajo interés y largo plazo, además le da la asistencia técnica gratuita. En la lucha por hacer justicia social se ofrece un nuevo modelo de vida para los hombres y mujeres dedicados a la cría y siembra. Me está dando todo lo que se tatique, me está dando la medicina, me está dando todos los beneficios que me corresponden. Esta red prevé la construcción de una escuela para que los niños de la comunidad tengan acceso a una educación digna. Tenemos mucha cantidad de niños y queremos que esos niños nunca queden sin escuela. En el marco de la misión Agro-Venezuela los productores se muestran optimistas ya que aumentarán la producción de leche y carne en el sur del lago, contribuyendo a la consolidación de la seguridad alimentaria venezolana. Desde el Estado Zulia, Verónica Palmar, La Noticia.